No está mal, pero... Antes deberíamos informar de lo que vimos, ¿no? Como si fuera cosa nuestra. Vamos, Glut, hay mucho que hacer. ¡Rocket! ¿Qué le pasa? La aberración nunca está contenta. Aunque Rocket tiene razón. Las comunicaciones no van, el rastreador sigue en marcha y Corel podría estar en cualquier parte. No tiene buena pinta. Estamos entre la espada y la pared. ¿Irás entre la espada y la pared? Es lo que he dicho. Qué bien nos vendría una noche libre. Bueno, ¿contraxia? No, hay que ir a Sapiencial. Ah, otro buen sitio donde disfrutar de elevaciones. Para informar de lo que vimos. Cosmo y yo somos viejos amigos. Es jefe de seguridad, hará que la gente adecuada sepale lo de la roca. ¿Y el rastreador y la multa? Rocket conoce a alguien en Sapiencial, mataremos dos pájaros de un tiro. Vale, fijaré las coordenadas. ¿Y si hablas con Rocket? Peter Quill, ¿qué significa matar dos pájaros de un tiro? Resolver dos problemas con una sola solución. ¡Ja! Lo sabía, no hay pájaros en Sapiencial. Oye, Drax, ¿estás bien? No te habrá sentado muy allá tener que apalizar a todos esos policías en la estación. No te preocupes. Solo necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. Claro. Nunca pensé que tendríamos que luchar contra el Cuerpo Nova. Los soldados que encontramos no actuaban como agentes del Cuerpo Nova. Y esos sacerdotes con túnicas, era todo muy perturbador. Si a Quill le importase el equipo, no habría perdido la cabeza tan fácilmente en cuanto apareció la exnovia. Yo soy Groot. No es verdad. Casi nos matan. Casi me matan intentando recuperar esta nave. ¿Esto, tíos? ¿Qué pasa? La bandera por tu casa. Eso pasa. ¿Le pasa algo a Groot? No. Se le caen las hojas. Es la estación. Venga ya, hombre. Sé que es mentira. Os traéis algo entre manos. Lo que hagamos no es asunto tuyo. ¿No podemos hablar del tema? Hablar no sirve de nada. Del dicho al hecho hay un trecho. Las cosas van a mejorar, te lo prometo. Lo arreglaré. Igual que lo prometiste antes de Segnarth. Déjanos en paz, Quill. ¿Eh, Rocket? ¡Que te den, Quill! Tengo que despejarme y este libro no está ayudando. Si quieres una recomendación, acabo de terminar balance sobre tácticas de batalla ineficaces a escala planetaria de la guerra galáctica de mundomente. ¿Cómo podría eso ayudarme a despejar la mente? No lo haría. Es muy deprimente. El rastreador no va en la silla de Peter no pinta bien. La cuenta atrás me da ansiedad. Tres ciclos no es una cantidad de tiempo suficiente. Espero que podamos quitarnos esa cosa en Sapiencial o necesitaremos otra nave. Sugiero adquirir una con una fragancia más agradable. ¿Y las coordenadas? Están en la consola. Vale. Sapiencial, allá vamos. Sapiencial, allá vamos. Ah, Sapiencial, el último puerto espacial del universo conocido y el mejor lugar donde cerrar tratos clandestinos. Y comer unos fideos más que decentes. ¿Qué clase de persona encuentra algo así y dice, anda, mira, la cabeza cortada de un ser celestial, vamos a perforarla y a vivir dentro? Querían el tejido cerebral. Es escaso y de gran valor. El mercado vino después, como los fideos. ¿Estás seguro de que ese cosmo es de Fiat, Peter Quill? Pues claro, es jefe de seguridad. En Sapiencial. Y como tal, seguro que tiene mucho trato con el cuerpo nombre. Confíate en mí, le va a interesar lo de la roca. ¿Qué están haciendo ahí atrás? Chanchullos, supongo. ¡Hasta nunca, Pringos! Rocket y Groot, ¿de verdad se han ido? Sí. Eso parece. ¿Sabemos a dónde han ido? Tú eres el último que habló con ellos. Ya, Rocket estaba cabreado. Parece que Rocket se olvidó sus cosas. Esperemos que eso signifique que volverá. Intenta comportarte mientras no estemos, ¿vale? Puede que le pida a Groot que te dé un baño cuando volvamos. Supongo que tenías razón. No podíamos confiar en ellos. Aún tengo fe en que el árbol haga entrar en razón al roedor. Al menos seguís aquí. No quiero perderme tu encuentro con Cosmo. Me da igual. Hablaremos con Cosmo o luego saldremos a pasarlo. ¿De veras piensas que Cosmo va a creernos? Ya te lo he dicho. Nos conocemos de hace tiempo. Además, seguro que ya se ha enterado del percal. Nosotros confirmamos los rumores. A lo mejor hasta nos da una recompensa. El puerto parece más concurrido de lo normal. La guerra siempre empuja a los pobres a la frontera. La guerra galáctica ocurrió hace doce revoluciones. Y aún sufrimos sus consecuencias. Algunas heridas curan. Pero dejan cicatrices. ¿Qué hay de Rocket y Groot? ¿Cómo que qué hay? Se fueron. ¿Qué quieres que hagas? ¿Ir tras ellos y rogarles que vuelvan? Podrías disculparte. ¿Ese es tu consejo? No hace falta que sea una disculpa sincera. ¿Qué sentido tiene entonces? Supongo que, si volvemos a verlo, énfasis en el sí. Pero si pasa, puede que entonces me lo viense. De todos modos, en cuanto le contemos a Cosmo lo que está pasando, tendremos tiempo para pensar qué hacer con Rocket. Si Rocket no vuelve, necesitaremos un plan B para deshacernos del rastreador Nova. ¿Por qué? Aún no hemos gastado nuestras ganancias ilegales. Podríamos pagar la multa. Pero para eso habría que ir a nuevo, Sándar. ¿Qué pasa si llegamos y también están en peligro? Tiene que haber alguien lo bastante turbio en el mercado que pueda ayudarnos. Puede, pero Cosmo tiene mucho trato con el cuerpo Nova. A lo mejor podemos pagarle la multa a él. ¿Cómo encontramos al tal Cosmo? Vayamos a su torre al otro lado del mercado. Desde allí lo controla todo. Buenas. Necesito hablar con Cosmo. ¿Está en su torre? Debería. ¿Sabe llegar? Solo tiene que atravesar el mercado. No tiene pérdida. Me alegro de volver a ver a Cosmo. Creo que ya lo echaba de menos. ¿Qué pasa? ¿De qué lo conoces exactamente? ¿También era prisionero de los Chitauri? No, nos conocimos aquí cuando estaba con los devastadores. Asesinos y ladrones sin honor. Los devastadores hicieron cosas buenas durante la guerra. Hasta el perro más sarnoso se comporta cuando le conviene. Nuestras malas acciones son cosas del pasado, ahora somos los buenos. Eso, héroes por encargo. Solo que nadie nos encarga nada. Quizá Cosmo tenga alguna misión o algo para nosotros. Lo mismo hasta salimos ganando y todo esto. Cuidado con vuestras cosas. Estos tirados tienen la mano larga. No sé si me entendéis. Bueno, había gente que decía que era capaz de ver el futuro. Yo los he visto en varios planetas. Es extraño que sea algo que compartan tantas culturas en la galaxia. Eso y caminar sobre dos patas. Siempre pensé que los alienígenas serían más diferentes. Los adivinos de Katak fueron incapaces de predecir su final. Nadie pudo predecir lo que haría Thanos. El titán loco pagará por todo lo que ha destruido. Ya. Mantis, ¿qué estás? ¿Aún tienes instintos suicidas? ¿Qué? No. Y pensabas que unirte a un equipo no te iría bien. Hola. ¿Starlord, no? ¿O era Rockstar? Es Star-Lord. Eso, ya se me olvida qué versión de ti conocí. ¿Has hecho la cosa? ¿A qué cosa se refiere? Ni idea. Hola. No nos conocemos. Soy... Ay, no. No, no, no. Eso no. Ay, pobre. No, miente. Esto... Cachis. ¿Dónde los codáis enraídos? La promesa rota de un hogar se inventa. ¡Qué cuerda! Mantis, ¿estás bien? Ay, hola, Gamora. ¿No pareces tan deprimida? Gracias. Tranqui. La primera vez se ha cerrado. Madonna Celestial. Ah, jopeta. Hola, chicos. No deberías estar aquí. De hecho, estoy justo donde debo estar. Creo. No. Sí, aquí es donde debo estar. O debía. Debo, sin duda, sí. Espera, ¿tú qué haces aquí? No podéis abandonar así el santuario. No es seguro. Hay rumores en la galaxia. ¿Y cuando no se oyen rumores en la galaxia? Uf, vale. Si vas a seguir poniendo esa cara. Me alegro de volver a verte, Gamora. ¿Star, tío? Gruñón verde. Ea, chao. Esto... Gamora, pareces amiga de Mantis. Nos conocemos. ¿Para qué? Estás siendo evasiva, mujer. Espera. ¿Mujer? Es lo más bonito que me has llamado en tu vida. ¿Sabías que eres como un libro abierto? ¿De tapadura o blanda? Me refería a que Mantis ha mencionado cosas. Mantis dice muchas cosas, pero no siempre tienen sentido. Hasta que lo tienen. Esa mujer insecto era extraña. Comprendo tu reticencia a hablar de ella. Mantis es rara, pero tiene buenas intenciones. Bueno, eso creo. Algo pasa con el cuerpo normal. ¿A qué te caes? ¿Quién? Tengo que irme. ¿Te ocurre algo? No es asunto tuyo, Peter Quill. No me esperéis. ¿A qué ha venido eso? ¡Tracks! ¡Aparta! ¡Starl! ¡Aparta tú, idiota rojo! ¿Te lo puedes creer? ¡Pretro! ¿Gamora? Pues ya hablo yo con Cosmo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 ¿Qué son esas cosas, mamá? ya está pasando lasProf Zahlия, le diga tepa chidden. ¡Mama? Sí. ¡No! ¡Mama! ¡Mama! ¡Para! ¡Mama! ¡No, no! No, por favor! ¡No! ¡Suscríbete al canal!